Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo con lo más actualizado de México y el mundo. Fuerzas federales detuvieron la madrugada de este martes en Zapopan, Jalisco, a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El presunto operador financiero de la organización criminal fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR en la Ciudad de México. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizó en compañía de otros funcionarios un recorrido de supervisión para verificar los avances del Programa Hidráulico del Lago de Texcoco, parte fundamental de las obras de la futura terminal aérea. Durante el recorrido, los funcionarios se reunieron con especialistas y organizaciones ecologistas quienes analizan el desarrollo de las obras a fin de evitar afectaciones al entorno ambiental de la zona. A partir de hoy, el SAT pone a disposición de contribuyentes una versión de prueba del DeclaraSAT que emplearán para presentar su declaración anual en 2016. Esta versión de prueba tiene recargados los datos de ingresos y gastos correspondientes a 2014, por lo que únicamente deben seleccionarse los gastos personales para hacerlos deducibles sin necesidad de ingresarlos manualmente. En Información Cultural, científicos ganadores del Premio Nobel acudirán al Festival Internacional Cervantino para hablar de la vinculación entre el arte y la ciencia. Esto al darse a conocer el programa oficial del festival, que lleva como lema la ciencia del arte, el arte de la ciencia. En el mundo, aumentó a 529 el número de muertos en Pakistán debido a la ola de calor. La mayoría de los pacientes llegaron con un cuadro severo de insolación y murieron cuando eran atendidos. En Karachi, la metrópoli más poblada del país, registró ayer una temperatura de 50 grados. Más de 3.000 personas fueron llevadas a los hospitales en los últimos tres días. Alrededor de 200 se encuentran en estado crítico. Y en los deportes, a través de su portal, la Liga Mexicana de Béisbol, dio a conocer la suspensión por el resto de la temporada al pitcher de los sultanes de Monterrey, Alfredo Aceves, después de estudiar los videos del incidente del sábado, en el que reclamó al umpire principal, Demian Hernández, al que terminó golpeando en el rostro. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los siguientes cortes informativos de México al Día. ¡Gracias!